Hoy nos reunimos por este jardín puntualmente, lo que queremos es que el Estado se haga cargo, que el Estado nos dé una respuesta y una solución principalmente, porque se trata de la educación de nuestros hijos, que es un derecho. Nosotros lo que queremos es que este jardín funcione como debería ser.